mis amigas hermosas como están el día de hoy espero estén teniendo un excelente tarde y un feliz inicio de semana de nueva cuenta les agradezco por haberle dado clic a este vídeo y pues vamos a comenzar les estoy trayendo un diseño en este color azul rey de fantasy que yo vi en un vídeo anterior que les compartí utilizándolo les gustó muchísimo así que no me quise quedar con las ganas de volver a utilizarlo porque a mí me tiene también fascinada este color y pues para las chicas que les gusta muchísimo traerlo en sus uñitas tengan otra opción más para poder portarlo vamos a comenzar colocándolo por sobre toda la uña del dedo meñique y este color va a ser la atracción principal de este diseño lo que estoy haciendo nada más es colocándola como les digo de una forma uniforme por sobre toda la uña pero les quiero dar un pequeño tip chicas para aquellos que van iniciando o que a lo mejor no tienen conocimiento sobre el mismo cuando ustedes utilicen este tipo de colores o de acrílicos que vienen muy pigmentados yo les recomiendo que antes de comenzar a utilizarlos se coloquen sobre su uña una pequeña capita de acrílico cristal para poder protegerla y que ésta no se les vaya a manchar del color que están utilizando también de igual manera cuando levanten las perlas para colocarla sobre la uña traten de no levantarlas tan húmedas porque si lo levantamos muy húmeda la perla lo que vamos a hacer es que se nos empiece a escurrir hacia los lados y se nos empiece a manchar esa zona de cutícula que después se nos dificulta un poquito de limpiarla entonces para que se vaya viendo en nuestro trabajo limpio y parejito desde el principio yo les recomiendo que hagan estos truquitos que les va a servir muchísimo ahora en la uña del dedo anular voy a estar haciendo el efecto mármol chicas esta es la forma en la que yo me acomode mejor y me gustó muchísimo el resultado no es porque lo haya hecho yo nada más pero la verdad es que me gustó mucho y se me hizo muy fácil al principio donde le vas agarrando la onda pues medio que si batallas como pueden ver aquí lo que yo hice les cuento primero puse una capita ligera de acrílico blanco sobre toda la uña pero muy muy delgadita para posteriormente estar levantando una pequeña perla de acrílico blanco y matizándola sobre acrílico negro pero la verdad es que el toquecito que le damos sobre el acrílico negro es muy 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 pequeñito después de esto como vieron yo volteé la perla y la coloqué sobre mi uña y comencé a difuminarla con la punta de mi pincel y posteriormente con el cuerpo del mismo después de esto como yo vi que quedó ahí una línea muy muy marcada en tono negro lo que hice fue volver al acrílico blanco tomarlo un poquito más húmedo para poder colocarlo sobre esta manchita negra que se ve y difuminarlo inmediatamente y así nos de un blanco un poco más translúcido entonces lo el detalle en negro que pusimos al matizar la perla va a sobresalir un poco entonces se va a ver ahí como que una manchita como que se quiere ver y como que no espero haberme explicado chicas aquí en el vídeo se los dejé en cámara este normal sin adelantarle ni nada en tiempo real para que ustedes puedan observar cómo fue que yo lo fui moldeando y pues difuminándolo sobre toda mi uña voy a volver a hacer el mismo procedimiento hasta que me guste el resultado y pues chicas aprovecho para mencionarles que este vídeo es en colaboración con caro d muchísimas gracias hermosa por haberme invitado a hacer este vídeo espero que el diseño en sí te vaya gustando y que al final el resultado te guste también y yo las invito chicas ampliamente a que pasen a su canal a mí me gustan mucho los diseños que ella hace ya que ella tiende a trabajar mucho la forma para escultura entonces sus uñitas son esculturales y éste tiene una gran habilidad para hacer los diseños y le quedan padrísimos entonces yo las invito para que pasen a ver su canal el contenido que ella tiene al final de este videíto les voy a estar dejando dejando la imagen de su canal ahí le dan clic y las va a dirigir a su canal directamente o si lo prefieren en la en la cajita de información va a estar el link para que le den clic y pues aquí como vieron ya continuamos yo encapsule todas las uñas incluyendo la el efecto mármol limé pulí y una vez que ya limpie todas mis uñitas como ven ya no tienen nada de polvo voy a comenzar a pegar la decoración otro tip que les recomiendo chicas antes de colocar la decoración en sus uñas es que primero pongan una ligera capital primer que están utilizando y ya ahora sí comiencen a utilizar la resina y a pegar su pedrería de esta forma vamos a asegurar que no se nos caiga y nos dure el tiempo necesario hasta que nosotros nos retiramos el set después voy a estar colocando en la uña del dedo medio estos pequeños cristalitos o piedritas este solamente que coloque unas cuantas decoraciones pero como ustedes pueden ver son del mismo azul que estuve utilizando entonces lo que yo quise hacer fue nada más darle ese plus que cuando nosotros movamos nuestras uñitas nuestra mano se vea ese brillito de el reflejito que nos arrojan estas piedritas pero muy muy sutil porque no quiero que le haga competencia a el efecto mármol ni al difuminado que estuvimos haciendo en el dedo índice pero que aún así sobresalga muchísimo y pues llame la atención espero que este diseño les haya gustado amiga caro de nuevo muchísimas gracias por haberme invitado espero que te haya gustado también este diseño a ti y pues si ustedes tienen algún diseño que quisieran que recrea que recree o si tienen alguna petición que hacerme abajo en la cajita de los comentarios las invito a que me lo hagan saber yo las quiero mucho como ya saben les dejo un beso enorme cuídense mucho y nos estamos viendo en un siguiente vídeo adiós